Esta es de compuesto para todos los latinos, mira, milagro, esta sería muy buena para exaltar a todos los latinos, porque mira, la letra dice, somos latinos y americanos, debemos siempre estar unidos como hermanos, que Sudamérica y Centroamérica, con Dorteamérica se den siempre la mano, todos unidos, si triunfaremos, haremos gloria de esta América preciosa, el paraíso, siempre soñado, por nuestros viejos y nuestros antepasados, y si algún día se lograría, el continente americano gozaría, una grandiosa alegría, que no se podría igualar, de ver sus pueblos todos unidos, y que ahora gozan una sincera amistad. ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¿Sí o qué? Le dice, pues, somos latinos y americanos, debemos siempre estar unidos como hermanos, que Sudamérica y Centroamérica, con Dorteamérica se den siempre la mano, le puede decir, todos unidos, si triunfaremos, haremos gloria de esta América preciosa, el paraíso, siempre soñado, por nuestros viejos y nuestros antepasados. Y dice, y si algún día se lograría, el continente americano gozaría, una grandiosa alegría, que no se podría igualar, de ver sus pueblos todos unidos, y que ahora gozan una sincera amistad. Los invitamos a todos a que se unan a PAMS, nuestra asociación humanitaria, que ayudamos a pacientes en el Perú que no tienen medios económicos para curarse. He compuesto esta, mira, se llama El Regreso, pero le cambié el título, es Nuestro Hermoso Perú. El tema que en mi tierra no haya sido de incluir adentro de ese grupo de ciudades como Chincha, Pisco, Talara, y nadie se ha acordado de Ferreñaje. Bueno, ya llegará todo el Perú, pero una invitación. Pero de todas maneras, no solamente ayudamos a la pobre gente que no tiene dinero o facilidades para curarse, pero también educamos, tenemos una misión educativa de enseñar a nuestros médicos peruanos que son muy receptivos. Cuando deje mi tierra, la verdad te va a decir. Cuando deje mi tierra, estoy guiando, pase a su rama, me sentí de todo, a mi familia. Para triunfar se necesita muchas veces dinero. Yo creo que las composiciones de Guillermo, que hemos escuchado hace algunos instantes, van a servir que vendiéndose en todo el Perú, vamos a obtener para PANS lo que ellos necesiten. Bienvenidos, todos los esperamos. Estamos esperando y tu colaboración también cuenta. Que viva Perú. Y esperamos prontos también hacer misiones de salud aquí en el sur de California. Ojalá que todas las asociaciones se junten y podamos ser unidos como siempre, porque la unión, como dice milagros, hace la fuerza. ¿Qué pasó con la historia? ¿Deberíamos un imperio? ¿Con el mundo de los oídos? ¿Deberíamos el suelo? Yo sé que todo está en la vida, yo más tengo un progreso, pero con el COVID, nosotros tenemos un imperio. Cooperen con todos nosotros. No nos den la espalda. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Bueno, únanse a PAMS. PAMS somos todos nosotros, nosotros somos la comunidad peruana del sur de California, y también Perú Village, también todas las organizaciones. Estamos aquí, como dice María, la unión hacia la fuerza. Que viva PAMS, los estamos esperando. Y no se olviden que salud por la unión del Perú. ¡Salud! Nuestro hermoso Perú. Cuando dejé mi tierra, mi alma ya lloraba, pensando en el retorno a mi patria querida. Ahora que regreso, te encuentro tan cambiada, ¿dónde está el valsecito, la polca y el cajón? ¿Dónde están los peruanos, famosos por sus valses, chabuca grande y pinglo, que nuestro orgullo son? ¿Qué pasó con la historia, del más famoso imperio, orgullo de nosotros, y América del Sur? Yo sé que todo cambia, la juventud progresa, pero nunca olvidemos nuestro hermoso Perú. Espero que algún día, regrese el vals peruano, dignos representantes de nuestro sentimiento, que canten los de antaños, la juventud que baile, la hermosa marinera, y el guayno a zapatear. Que se oigan esas palmas, al ritmo de un tondero, de polca y de festejo, con gracia y con amor. Tan, 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 tan. ¡Eso! Ahora quisiera anunciar al público en general, no solamente los peruanos, no solamente los médicos, que se unan a la PAMS, Peruvian American Society, para poder construir un Perú mejor. Ayudar a nuestra gente de muchos, de muy bajos, bajos recursos, como tenemos tantísimos en nuestro Perú, y que los ayudamos con todo cariño, con toda voluntad, y con mucha sinceridad. Por muchísimas décadas, PAMS está haciendo misiones médicas en Perú, y ahora también en Los Ángeles. Van a comenzar, ¿no es cierto? Parece que sí. Esperemos que sí. ¿Estás cantando tango acá? Estaba tocando un tanguito. ¡Oh, claro! ¿Dónde te acompaño? ¿Qué? ¡Eso! ¡A ver, a ver, a ver! Este es el que se llama José Juan. Este es su hijo. Como miembro de la PAMS, que como ustedes saben, es Peruvian American Medical Society, es una organización humanitaria que ayudamos a los pacientes en el Perú que no tienen medios económicos para poder tratarse, les invito a todos y cada uno de ustedes, porque tratar a un paciente en necesidad y ver cómo sale de ese problema, no tiene límites, es nuestra felicidad, nuestro agrado de ver con tanta humildad de estos pacientes nos agradecen. Únanse a nosotros, nosotros nos unimos a ustedes y podemos hacer una mucha mejor labor. Gracias. A todos la bienvenida, esperamos que se puedan entender lo que es PAMS, Peruvian American Medical Society, la misión de colaborar, de ayudar a los más necesitados en temas de salud, principalmente en el Perú, pero ahora esperamos también ampliar las acciones aquí en el sur de California y darle bienvenida a todos, médicos, enfermeras, psiquiatras, psicólogos, farmacéuticos y no médicos, economistas, contadores, comunicadores, todos son bienvenidos. Esta asociación está con las puertas abiertas para todos aquellos de buen corazón que quieran ayudar. para mí la vida entera como son el primavera, mi esperanza y mi patrón, sabía. ¿Para mí la paz abiertas? Sí, todos los damos de las anقطas se llama Cuesta Bajo. Cuesta Bajo. ¡Jajajaja! Construyendo P2, las situaciones pasadas nunca las puedo abandonar. Sueño con el pasado que añoro, el tiempo viejo que lloro y que nunca viene voy a viajar. Bueno, les quiero decir que aquí la señora Marell y yo trabajaremos muy fuerte para que nuestras reuniones, en conjunto con las otras asociaciones, sean un éxito. Éxito para todos. Pues gracias, porque ustedes son el alma de PAMS. ¿Y el apodo de la alemana? Lucho, don Lucho Izuzki, primera reunión que asiste de PAMS, ¿qué te ha parecido? Extraordinaria. Extraordinaria por la familiaridad con que he visto se reúne esta organización, al servicio de toda la comunidad. Y extraordinaria porque he logrado encontrar a gente que he conocido hace muchísimos años atrás. Bueno, he conocido al hermano de Lucho Macedo. Lucho Macedo, toda una institución musical en el Perú. Y pensé que solamente Lucho Macedo era el extraordinario pianista, compositor y cantante. Pero veo que el hermano lo ha superado. ¡Qué barbaridad! Eso es lo que más me ha llamado la atención. Créeme sinceramente de que esta reunión debe ser, debe nacerse constantemente. No solamente para lograr la unión, para lograr la cohesión que necesita PAMS, sino para lograr que toda la comunidad peruana y sudamericana existente en el sur de California, sepa y comulgue con las ideas de PAMS. ¿Cuáles son las ideas de PAMS? Ayudar al que no tiene. Ayudar al prójimo. Y si yo, que he usado hasta el día de hoy este bastón, mañana ya no lo voy a usar, se debe gracias a PAMS. ¡Eso! ¡Bravo! Primera reunión de PAMS, ¿qué le ha parecido? Bueno, sorprendente para mí. No sabía que existía una institución tan acogedora como para dar servicio a la comunidad. Sorpresa porque hay muchas personas muy preparadas, ansiosas a vertir su conocimiento al servicio a la comunidad. Estamos acá también esta noche con el señor Alberto Mesones. Le voy a cantar algo. Bueno, ya, dile. Eso que le acabo de cantar al doctor Hierbo. Ok. No quiero recordar la traición que he sufrido de ti. Prefiero olvidar la pasión que al saberlo sentí. Creía que tu amor era muy puro y santo. Por eso es que yo te amaba tanto y tanto. Hoy rota mi emoción, no me queda ni un soplo de fe. Con lágrimas de sangre ni cruel desengaño, lloré. Ya nunca tendré calma, ni dichas en el alma. Solo tendré des... Solo tendré des... Solo tendré des... Solo tendré desas... Angustias y dolor. Veneno fue tu amor que me brindó dolor. Mi corazón rompióse en mil pedazos. No sé lo que sentí al contemplar tu ingratitud. Quisiera llorar hundido en mil fracasos. Creí una carga inútil y a mi vida en plenitud. Anda nomás. Prosigue tu camino. No importa que me dejes destrozado el corazón. Yo seguiré luchando bajo el peso del destino. En este mundo creer que solo da desilusión. Y a Dios le imploraré, te otorgue su pelo. No. Qué linda, bravo. ¿Qué le ha parecido esta reunión que ha asistido de Peruvian American Medical Society? Se lo diría en inglés. Con cuatro letras. Una X, una L, una N y una T. Excelente. Eso. Gracias. Gracias, gracias. Y gracias por la gran labor periodística peruana en el sur de California, en Los Ángeles. Le diría algo en inglés. I wish I could. No, you have done it. I wish I could to do it. Pero, ¿no fue el primer periódico peruano el suyo aquí en el sur de California? No, no. ¿No? El primero fue fundado en la ciudad de San Francisco por un amigo mío que trabajó en última hora, José Cabada. Él lo creó el año de 1974, un año antes que yo. Entonces el suyo fue el primero en Los Ángeles. En Los Ángeles, sí. ¿En qué año fue? 1975, 25 de septiembre. Wow, qué lindo. Perdón, primero de septiembre. LA Peruvian Times. LA Peruvian Times. Sin interrupción. Sin interrupción. LA Peruvian Times. Pues, felicitaciones y gracias. No, al contrario. Yo le agradezco milagros. Porque para mí es un milagro que salga ahora en su revista. En YouTube. En YouTube. ¡Qué lindo! Porque mira, Perú con Ecuador, con Chile, con Ecuador, Venezuela, con Colombia, en lugar de unirnos. Nos desunimos. Exacto. Yo tengo dos ideas. A ver. O tú vos, o la voz de Andrea, Andrea, y hacemos un video. No, la verdad. En verdad, con el muchacho este... ¿Con quién? Hacemos un video. Charlie. Claro. Hacemos un video. Claro. Que dice que trabaja en la televisión. Hacemos un video. Tú tienes la letra. Tú tienes la canción. ¿Por qué no? ¿Por qué no tocas lo que te ha mandado José Neto? Mira, se hace el video. Escúchame. Se hace el video. Yo vengo y el día que te hago la entrevista, directo al Perú, directo desde aquí. Lo único que voy a utilizar es tu teléfono. Ya, ya, ya. A Perú. Ese día se puede hacer, se puede grabar el video. Porque está Andrea, Andrea. Él. ¿Verdad, oye? Y yo lamento decirlos, y yo lamento decirlos, pero el video ya se hizo ahorita. Y saltamos al continente americano, pues, ¿no? De los latinos. Y con Little Latin America se trata de eso, justamente. O sea, Perugiles o Caracol de la Argentina. ¿Qué toca otra canción que tú? ¿Dónde está el disco de José Lito? Pero yo te lo enseño. Él no ha estudiado el piano. A mí no me toques, que me toques.